El regreso del doctor Pablo Lódolo. Regresó porque no estuvo la semana pasada, doctor, porque ya sabemos que estuvo cumpliendo tareas profesionales, cuyo resultado vamos a ver pronto. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, como comentado, estuvimos en Buenos Aires finalizando los trámites de importación de un aparato que se llama un Eximer Láser, que es un láser que se usa para poder operar a aquellas personas que usan anteojos permanentes, que se hace hipermetropía, miopía, astigmatismo, presbicia. ¿Y qué tiene de diferente con el que ya tiene? Es la misma marca, el mismo modelo, pero en la última generación. ¿Se actualiza mucho? Sí, sí, claro que se actualiza. No se actualizan mucho en cuanto a cada año, periódicamente, sino cada 3, 4 años hacen una versión nueva, donde básicamente lo que hacen no es mejorar el resultado de lo que hace este aparato, el que nosotros teníamos en sí, sino poder abarcar nuevos procedimientos o a personas que no podían ser operadas con este aparato, porque de por sí una de las características que tiene esta nueva generación es que el mismo aumento lo talla puliendo menos tejidos, sacando menos tejido de la córnea. Entonces, personas con córnea un poco más delgada, que antes no podían hacer, ahora sí lo vamos a poder hacer. La rapidez del procedimiento, es decir, estamos hablando de un procedimiento que antes lo hacíamos una persona que tenía 3 de miopía, antes tardábamos 52 segundos, ahora vamos a tardar 37. Ese es un dato que nadie cree cuando cuento lo que tardó mi operación, que creo que más tiempo fue en prepararme que en operarme. Sí, sí, es realmente, yo no dejo de sorprenderme, yo es algo que poder ver, poder hacer que un paciente salga a la sala de espera después de operado, viendo ya mejor de lo que entró, es algo que es realmente fascinante y que muchas veces hasta nosotros, que somos especialistas, nos parece increíble y ver cómo el aparato hace eso en 40 segundos, es realmente, parece mágico, realmente es una, ahí es donde uno ve lo que es la aplicación de la ciencia, de la tecnología en la ciencia, realmente es sorprendente. ¿Y el exímer láser a qué se aplica, a qué patologías, qué corrige? Corrige, en este caso, lo que es la miopía, lo que es la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. Es decir, pueden ser los cuatro errores radiorefractivos que una persona, por los cuales una persona puede usar anteojos, pueden ser operados, tratados y gracias a Dios subsanado con este exímer láser. Siempre decimos, es decir, para aquellos casos donde la córnea, donde el ojo, donde el paciente tenga la indicación de esa cirugía, por eso se le hace un examen exhaustivo previo a la cirugía, donde aparte de hacerle una tomografía de córnea, donde vamos a ver tanto la forma como el espesor de la córnea, ver el estado del ojo, que sea un ojo sano, que no tenga cataratas, que no tenga presión en los ojos, que no tenga problemas en la retina, en el nervio óptico, es decir, en el interior del ojo, que sea un ojo orgánicamente sano, solamente con problemas refractivos de aumento. La edad del paciente, si tiene más de 55 años, en el caso de la miopía o la hipermetropía, más de 60 años, ya hay otros procedimientos, pero ya el exímer láser no es lo que solemos indicar. Entonces, son diferentes las que tengan más de 20 años desde ya, antes decían más de 30, más de 25, con estos aparatos nuevos, a partir de los 20 años y ya tenemos dos refracciones. Es decir, sabemos y estamos seguros que el aumento de ese paciente no ha aumentado en un transcurso de un año para otro, ya a partir de los 20 años se puede indicar una cirugía. Alguien que hizo una consulta hace 4 o 5 años y le dijeron no está en condiciones de ser operado, ¿puede consultar? ¿Puede que haya cambiado el panorama? Desde ya, desde ya que sí. Por eso digo que los pacientes que hemos operado con, que se podían operar con este aparato, los resultados que vamos a tener son exactamente los mismos que con el aparato nuevo. Por ahí, como te digo, hablando de un 30% menos de tiempo, de 50 a 30 segundos, es decir, no es significativo en ese sentido, pero bueno, es uno de los avances que tiene. Pero los resultados en sí son los mismos para aquellos pacientes que se podían operar. En aquellos pacientes donde el aumento era mayor que el espesor que se podía, y bueno, hay una franja de esos pacientes, no todos los pacientes, pero hay una franja de esos pacientes que ahora sí van a poder ser indicados con este láser nuevo. Lo vamos a mostrar la semana que viene. Sé que para ahí, para el público, no representa nada un aparato así, verlo sin funcionar hasta que llega el momento de usarlo, ¿no? Pero ya está lindo, sí, sí, ergonómicamente es lindo. Yo estoy fascinado. Qué bueno, ¿eh? ¿Hay muchos en la región o no? Mire, en Paraná, en Santa Fe, no hay otro aparato de esta característica. No hay otro aparato, y de esta característica, de última generación, con este tipo de tecnología, que es lo mismo que irse a operar a cualquier otro lado, ya sea en Buenos Aires o a Estados Unidos, es decir, es lo último que ha salido, no, desde ya que no. Pensá que durante años muchos paranaenses se fueron a operar a Rosario, a Mendoza, a lugares, a Buenos Aires, porque no existía. Y siempre decimos que sin desmerecer para nada, en Mendoza, para mí, entender, es ser de los mejores oftalmólogos del mundo que hacen este tipo de cirugía. Entonces, un referente que lo tenemos acá en Argentina, pucha, me parece, muchas veces nosotros, hay pacientes que se van y nosotros controlamos los pacientes, y para nosotros es un gusto, porque somos conscientes de que hay personas que son referentes y que tienen su antecedente y su experiencia desde ya. Nosotros, gracias a Dios, tenemos hoy ya la experiencia, después de 20 años de oftalmología, y la tecnología como para abarcar todos esos casos, pero nunca denecemos ni nunca vamos en contra del paciente que se va afuera, desde ya que no, son cosas que son muy personales y que van desde ya en cuanto a lo que es la relación médico-paciente y esa confianza que se genera no como una relación profesional, sino a partir de una cuestión personal. Muchas veces uno mira al paciente a la cara y desde el médico a ser paciente también se genera esa relación que muchas veces no se da y muchas veces uno como médico sugiere que vaya a ver otro médico porque uno no se siente cómodo para operarlo. Digamos, una cosa es hacerlo por opción y otra es porque no tiene alternativa, porque no estaba la opción acá cerca. Pero me quedaron las preguntas para la próxima semana, que el doctor me ha asegurado que va a volver, pero antes de que se termine septiembre, estuvimos preparando un homenaje, pero no queríamos ponerlo en una situación que lo vaya a molestar. Pero ¿sabe que en septiembre cumplimos 12 años de relación? ¿En serio? Sí, claro. 12 años hace que hacemos esto mismo. Tenemos que hacer una fiesta. Tenemos que festejarlo. ¿Vos a hacer festejar o no? 12 años. 12 años. Y en 12 años no se pagó nunca nada, doctor. Ni una torta, nada. Ni un asadito, se fue en promesa. Yo dije, el día que vos me des uno de los matecitos, eso que vos das a los invitados, yo ese día te quedo. 12 años sin un matecito. Pero, ¿su hermano sabe la cantidad de cosas que nos ha traído? Ah, sí. ¿Y Torres? ¡Fuh! A Torres sí. Torres nos trajo nueces la semana pasada. Trae frutillas. Nueces pecán de su propia producción. Pero 12 años. 12 años. La verdad que esto es una referencia. Debe ser de los columnistas de televisión, con mayor permanencia y presencia. Permanencia. Está bien, no vienen todas las semanas, pero está... Y ahí sí se va a ver el cambio donde las luces cada vez iluminan en forma más blanca la cabeza de los invitados. Gracias. Gracias por ver el video.